Pilar, me llamo Dana. Julián, yo vi a una niña en esa casa. Julián, yo vi a una niña en esa casa. ¡Rápido! ¡Emili, vamos! ¡Déjeme salir, señor! Sí, sí. Espero su llamada. Hola, Nelson. Esto se acabó, Pilar. En este negocio, esa gente engaña a las mujeres. Las enamora, las secuestra, las viola. Si no se vuelven putas, las matan. Matan a sus hijos. ¿Quieres una cerveza? Cuidado los desafíos. Cada uno. Cuidado los desafíos. ¡Ole! ¡Cuidado los desafíos! ¡Cuidado los desafíos! Gracias.